Hola, soy Ana y soy una de las dos especialistas de audición y lenguaje del Colegio Foro Romano. Durante estas semanas ha sido un reto permanente el ofrecer una respuesta adecuada a nuestros chicos y chicas desde la distancia. Nos ha servido para que el equipo de atención a la diversidad reflexione en cómo queremos dar esa intervención, qué propuestas queremos plantear y a qué niños va dirigida. Por ello, decidimos centralizar nuestra actuación en el blog Foro Increíbles. Este blog lo creamos al inicio del curso para dar visibilidad a nuestra labor a toda la comunidad educativa. Todos los días colgamos una actividad relacionada con seis ámbitos para dar cabida a todo nuestro alumnado. Infantil, primaria, logopedia, estimulación de lenguaje, lectoescritura y un juego familiar. Estas actividades son variadas y lúdicas y van desde un PowerPoint de conciencia fonológica a un juego para favorecer la velocidad lectora. Pero además hemos realizado una intervención más individualizada para aquellos alumnos que así lo han precisado. Aquellos alumnos que tienen, por ejemplo, una adaptación curricular significativa o que necesitan de apoyos visuales para adquirir la información. Es tiempo de adaptación, de reflexión y de aprendizaje para los docentes. ¡Mucho ánimo!